Lo que se dice siempre es que hay una relación o algo, es lo típico de gracias... Nos ha escuchado. Gracias. Para mí no es que hablan de fuerte, tiene la música ahí. ¿Qué te digo? Es que... Pero, oye, ¿me puede ir a dar más gente? No había llamado a los informativos. Y es que lo meto yo en mi cámara. Para mí no hay nadie. Qué raro, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, porque... Bueno, que... Nada, antes de todo, como se suele decir siempre en este tipo de eventos, que quiero daros las gracias por haber venido. Para mí es muy importante que estéis hoy aquí. Es muy importante... Hubiera bastado con una cerveza en el raio. Tequila. No, gracias por estar con tequila. No tiene nada. Yo me conformo ahora con estar con vosotras. Y... Nada, a ver, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Bueno, pues que... Me ha ayudado mucho eso de que estéis, de... Habéis conocido a todos, de cada uno de vosotros. Bueno, no soy una persona de muchas palabras improvisadas, me gusta más... No sé... No sé... No sé... No sé... De los de arriba. De los de arriba, eh. De los de arriba, eh. De los buenos, eh. El montón de lo bueno. De los malos. Ah, ah, ahí las dos. Bueno, vaya. ¿De qué montón, eh? Eso no es pacífica. Ya, que ponte esa camisa. No lo va a ayudar. Gracias, marcha. ¿Pues esa camisa? Bueno... ¿Pues esa camisa? ¡Pues esa camisa! ¿Pues esa camisa? Es que... No sé... Me lo quisiera hablar. Eso, que no... No soy de... Pero... Bueno, quiero decir que... Este año me lo estoy pasando. No voy a decir que me lo he pasado. Me lo estoy pasando. Y bien, con todos vosotros, sé que hay momentos buenos, y sé que hay momentos malos... Bueno, momentos malos no les gusta a nadie. Pero... Tal vez, con el carácter de cómo somos cada uno, o de... De... Cada uno tenemos otro problema en nuestra casa, y estamos aquí solo un periodo de tiempo, pues... Hay problemas a veces. Y hay... Factores que no se pueden tener en cuenta, porque esto... Yo lo... Como decimos muchas veces, es una especie de gran hermano. No, por Dios. Es cierto, cierto. Sí, es... Es una especie de gran hermano. Sí... 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 Pero, bueno, de hecho, esto parece que es una especie de gran hermana. Y... 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 Es difícil que nos llevemos en serie porque hay momentos, o sea esto es muy intenso todo, nos vemos casi todos los días, 24 horas, no tenemos la familia, no tenemos los amigos con los que desahogarnos, que es lo que les van a hacer cuando uno está en su vida normal, entonces por lo tanto todo es más, se vive todo más intenso. Y bueno, quiero decir que en algún momento me he cortado mal, me voy a cortar muy mal con alguien. No te preocupes, no pasa nada, estamos a con la vuelta. Es que llevan cuatro minutos y palabras improvisadas, imagínate con palabras improvisadas. Pero no lo rajes, el día de su cumpleaños, el final de mañana. Como Sara no me deja explayar nada más, termino aquí el discurso. Explayar, me lo voy a hacer. Explayar. Espero que, bueno, me equivoco, que es mucho más de lo que creéis, lo que contáis para atrás. Contar para adelante y a disfrutar del orgasmo y darlo todo. ¡Vamos! Natalia, todo auxiliado. Natalia. A ver, a ver, que no te veo a la mesa. ¿Qué? Es un incórdio, Sara. Y ya yo se ve como duerme. Patri, patri. Me traen por Nati ni te disto. Uy, primer plan. Marta, tí, ya me lo que tienes que a un palmo de distancia. ¿Qué? ¿Cosa de tensión? No, está bien, yo no. Nos y ahora son. Tía, ahora son de si quita las cosas. Zantas, si ponen la cámara suya, yo habría que hablar de ver. Tienen que poner las películas. nos estabas grabando